Nació en real Lo que antes estaba escondido Un mundo que no había visto Ahora lo veo con tus ojos Con tu pasión y con tu amor Tu aire tengo en mí Ahora puedo vivir Tú inspiras mis sueños Me dices lo que tengo Tus colores que yo veo Que salte como el fuego Me miro al espejo Y veo tu reflejo Ahora que yo te tengo Tengo lo que es bueno Cuando viniste a mí Yo sabía que sí Que esta es la vida que yo quiero vivir La inspiración viene de arriba La música es cada parte de mi vida Tú eres el artista Y el mundo tu arte La vida es tan bonita Y tenemos parte Que crea y haga un tinto también Eso es lo que yo voy a hacer Veo tus lentes Ahora todo es diferente Tu amor es la fuente Y la corriente Yo veo tus colores en todo lo que hago Todas mis canciones Es tú quien me ha inspirado Tu aire tengo en mí Ahora puedo vivir Tú inspiras mis sueños Bendice lo que tengo Tus colores que yo veo Es arte como el fuego Me miro al espejo Y veo tu reflejo Ahora que yo te tengo Tengo lo que es bueno Mira que mis ojos te bendicen Toda esta vez Calidoscopio Tu amor, el dolor me alivió No saco tu nombre de mis labios Te alabar me doy lo que sé Y cuando todo me salga bien Sin importar la temporada Te cantaré Sin ti no hay nada Tú no eres cuento de hadas Alzaré mi mirada Daré lo que es lo que dan Toda la vez que por ti yo existo Hoy yo te admito Sentir la vida es un laberinto A ti afíname sentidos Yo aire tengo en mí Ahora puedo vivir Tú inspiras mis sueños Bendice lo que tengo Tus colores que yo veo Es arte como el fuego Me miro al espejo Y veo tu reflejo Ahora que yo te tengo Tengo lo que es bueno Tu vicio vino Llegó a mí Ahora yo no veo El mundo gris Tú eres la musa que Me inspira a mí Un mundo de colores Veo tus expresiones Somos nación real Coronel en los controles Nación real Los hijos del rey Junto a Milly Brown Cinematics Music Dímelo a Steven Yeah, yeah